106.5 Bueno, agradezco mucho al Dr. José Rafael Abinader que me envía aquí un opúsculo Poemas Soñados Aquí está, pues, el nuevo, la nueva producción poética del Dr. José Rafael Abinader que lo puso en circulación ayer en un acto en encuesta Gracias, gracias, doctor José Rafael Abinader Amplía el agradecimiento al equipo Sí, bueno, fue a todo el equipo, realmente Fue a todo el equipo El tuyo es muy especial, Julio Pablo tiene razón, nos envió el libro a todos los integrantes del equipo Lo que pasa es que el de Pablo Contigo un detalle especial, lo notamos Gracias, gracias, ahí hay un aprecio de muchos años Con el Dr. José Rafael Abinader Luego se extendió a Luis Abinader Pero Luis Abinader Como que, no sé, ¿qué pasó? Como que no se parece tanto No sé, él vuelve, el cariño vuelve No sé A propósito, no vi a ninguno de los hijos del doctor en la puesta No estaba Luis Ni estuvo Luis, ni estuvo tampoco José Ni Luis ni José estuvieron ahí Y no estuvieron, es decir, que no sé por qué Bueno, pues ahora son las 7.41 minutos Olimatos Buenos días a todos y a todas Bueno, yo estuve ayer en el almuerzo de la superintendencia Pero también fui a la puesta en circulación de este trabajo Del Dr. José Rafael Abinader Y de verdad es que el poeta Tony Raful Leyó algunos de los poemas soñados del Dr. José Rafael Abinader Y fue un acto muy bonito No vi a sus hijos en el acto Pero participaron, hubo una buena concurrencia ¿Qué te trañó Julio, el doctor? En una próxima actividad, estoy en primera fila Él tiene una novela Dice que ya está en imprenta Y que pronto la va Dice que la escribió hace muchos años Y que ahora la actualizó Pero vamos a entrar a los temas A los temas que son noticias Y aunque estamos en Navidad, ¿verdad? Ya uno comienza a ver el ambiente de la Navidad Yo creo que del encuentro ayer con el superintendente de bancos Hay otro punto que debe aclararse Y a propósito de que Se mencionaron algunas instituciones financieras Que tenían la licencia de autorización de operación Pero que hace años que no estaban en el sistema Algunas porque se habían fusionado Con otras Y otras porque Ya habían cesado en sus operaciones Pero las licencias continuaban ahí Y fueron Prácticamente las que se anunciaron que cesaban En el listado que publicó La superintendencia Es decir que no es para generar preocupación De todas maneras La observación es que Julio hace ahorita Pablo Macchini le tiene una frase muy interesante Y que Sobre el tema de los altos intereses Pablo ¿Qué es lo que debe observar cualquier persona Cuando le están ofreciendo intereses? Ese es del refranero popular De limosna abundante hasta el santo desconfía Así es Funciona perfectamente en muchas cosas de la vida Así es Señores Está el tema del CONEP Y las federaciones de transporte Yo quiero hacer un símil De los que demandan las federaciones y el CONEP Yo creo que la situación del transporte En la República Dominicana No solo del transporte de carga Sino también del de pasajero Del tránsito De la propia circulación de las vías Yo creo que esto debe llamarnos a todos a reflexionar Principalmente al gobierno Principalmente al gobierno Porque yo creo que poca actividad Está sometida a un caos tan extremo Como la situación del tránsito y el transporte En la República Dominicana Algunos de mis compañeros Han participado en esta campaña En esta campaña interesante En una campaña de concienciación Para que nosotros Hagamos conciencia De que es un tema de vida o muerte De que mucha gente Nosotros tenemos Un mayor número de muertes Por accidente de tránsito Por accidente de tránsito Que por cualquier otra patología En la República Dominicana Pero no solo eso Sino una enorme cantidad de baja De personas productivas Que pierden miembros Con accidente de tránsito En el 2010 En el 2010 Obtuvimos el récord Guinness En cuanto a cantidad de accidentes de tránsito En República Dominicana O sea, lideramos el mundo En el 2010 Rompimos el récord Guinness Así es Y entonces Si no estamos en el primero Andamos por el segundo Estamos en el segundo La comparación es con una isla La primera es una islita Que tiene 10 habitantes Que tiene una cantidad enorme De motocicletas Y también en estado de caos Es decir, que no estamos Ni siquiera donde El estado es fallido Prácticamente Entonces Este es un tema que Es importante que se aborde Desde diferentes ámbitos Los Una de las organizaciones del CONEP Que es la Asociación de Generadores Eléctricos Y hemos tenido a Morrison por acá En muchos momentos Exponiendo La importancia De que se le respalde Las inversiones en el sector eléctrico Y que se respete Y que se incentive Creo que lo mismo Debía existir en el sector transporte Es decir, yo estoy de acuerdo Con que Una persona Por ejemplo Una de esas compañías Que son parte de la federación Que De cuentas con camiones Debe tener un método El estado Para fiscalizarlo Para fiscalizar La cantidad de contaminación Que generan en la calle Y si usted no lo puede hacer Puede tercerizarlo Eso puede incluso Generarle dinero al estado Porque ese tema Porque ese tema de la revista Que se da Que cada vez que se presenta Es un antro de corrupción Porque usted tiene que mandarla a comprar Porque nadie puede No hay forma No existe forma De que Una sola locación O tres O cuatro Pueda Inspeccionar Todo el parque vehicular De la República Dominicana Eso es totalmente Absurdo Es totalmente Imposible La única Manera Y nosotros que somos Tan Tan presto A salir Y a ver Que existe Una Una posición Fuera Y venir A traerla Y a invitarla En la República Dominicana Posiciones que no sirven Para nada No por la persona Que esté ahí Que puede tener Las mejores intenciones Sino porque no tienen Funciones específicas Ni capacidad Para cumplir Con los desafíos Que le presentan Los reclamos De la sociedad Por ejemplo Como las 29 comisiones Que tiene la presidencia Como el propio Defensoría del pueblo Y como algunos ministerios Que a veces Mis amigos Se molestan conmigo Pero que están De más Y es parte De los excesos Que tenemos Tenemos mucho De lo que no necesitamos Y lo que necesitamos No existe Lo que necesitamos No funciona Es hora Señores Y ahora que nos Aprestamos A aprobar Un nuevo código Primero Que Esta gente Se tome en cuenta Porque ellos Tienen que participar Son dominicanos Pero también Con que a esta gente Se le pongan reglas Se le pongan reglas Usted no puede Tener 10 camiones De tartalado Envenenando Por donde quiera Que pasen A todos los ciudadanos Que viven En la zona Por donde usted pase Porque todos O dos Pasa los límites Usted lo anilla Si vuelve Y lo anilla Y no Pasa Entonces usted Eso lo va Al desguasadero Y usted no puede Argumentar Que yo soy Un padre De familia No Porque tú Para defender A tus tres hijos No puedes Provocarle cáncer A 10 millones De seres humanos Pero es Es decir Eso es tan simple Como tú lo explicas Pablo Y nosotros tenemos Todavía aquí Estamos armando Los motorcitos De dos tiempos Que tú sabes Que es lo que hacen Le mezclan La gasolina Con el Con el aceite Y esto Una moto de esas Contamina más Que 4 o 5 vehículos Y eso solo Se está viendo En la República Dominicana Cosa que no está ocurriendo En otros lugares Aquí hay más de 800 mil Que llamamos motores Que no tienen Matrícula Documentación Porque entraron Y le han dado Todas las oportunidades Del mundo Pero no hay manera El padre Familismo militante ¿Cuáles son Los costos Que vamos ¿Cuánto más Tenemos que pagar Por eso señores? El símil Que hacía Para avanzar En el comentario De los Propietarios Del sistema De generación En la República Dominicana Es que ellos decían No, pero es que entonces ¿Qué incentivo Vamos a tener Si no tenemos Contrato? ¿Qué incentivo Vamos a tener Para invertir? Esta gente Ya tiene Algunos derechos Adquiridos Ha invertido En sus camiones Tienen Hay Existen compañías Que quizás tengan Algunas condiciones Yo creo que Debe garantizarse Sus derechos A ellos Ahora ellos No tienen Derecho A impedir Que los otros También participen Y tengan La decisión De Decidir Que ellos Hacen Con su carga Sobre todo Si como Están planteando Los usuarios De los servicios Sus servicios Están Exorbitantemente Caros Porque para una Empresa Siempre será Más Conveniente Que su trabajo No es el transporte Si el transporte Es racional Subcontratarlo A un tercero Siempre será Más conveniente Si el Costo del transporte Es racional Y usted Lo que produce Banano Lo que produce Guineo Usted tiene Los camiones Lo que le van a generar Un problema A usted Usted debe invertir En generar Mayores producciones O si usted Lo que produce Es jugo Lo que produce Es cerveza Rón O usted está trayendo Carga del exterior Siempre será Más rentable Para usted Quitarse esa carga De encima Las grandes corporaciones Eso es realmente Lo que hacen Subcontratar Los servicios Entonces Si estamos diciendo No, no Me resulta más Yo comprar el camión Que subcontratarte El servicio Entonces revisa Tu servicio Yo creo que algo Anda mal En esos costos Y son de las cosas Que tenemos que revisar Y ojalá Este conflicto Llame Y obligue A las autoridades Pero también No sientes a todos Yo creo que es necesario Un gran pacto Porque aquí Una sola persona O un solo grupo No puede andar Perjudicándonos A todos En la República Dominicana Amado Son 106.5 El sol de la mañana El sol de la mañana